Los jugadores no son SWL. No quiero ponerlo todavía porque no sé dónde acaba uno. ¿Son un morrocolloo? ¿Qué coño? ¿Son morrocolloo? Contra Dr. Bond. ¿Doctor Bowler? Voy a poner Bond. ¿No tiene ninguna win todavía? Sí, listo. Creo que eso es off-trip porque estaba en la anterior, así que... Vamos a ver quién está en cada lado. Ah coño, marito. Ahí está. Ya vi que fue lo que pasó. Vale, estamos bien. Esto es Robin. ¿Dónde está Robin? ¿No está partida? No, esto es partida allá. ¿Dónde está Robin? ¿Lo ves? Robin haciendo cosas de Robin y ya montando su proyectil. Ya es muy cerca de conseguir su primer stop, probablemente. Un buen reflector de falco para cuidar su recovery por ahí. Robin que logra conseguir un trade pese a perder la ventaja en el escenario. Dame un segundo. Yo no tengo. Bueno, ahora sí, ya está todo listo. Eh... Uff... La ventaja que sacó Daniel de una sola entrada. ¿Sabes qué es impresionante? Tú estabas ajustando el stream y yo no había visto que... El Falcon había logrado tocar el robo. Yo solo estaba viendo golpes por robo. Bueno... Ya 22% y un stock de ventaja. Ya un stock de ventaja por completo. Ya un stock de ventaja por completo. Ya el stock de ventaja por completo. Uff... Ese birro me ha visto muy lindo, eh. Bueno, esto es lo bueno de Falco, ¿no? Que puede remontar la partida de una entrada. Pero... ¡Uy! Buen arcfire. ¡Ay! No se ve que el reflector era... Bueno, claro. El frame como... Cero. Y puede hacer esas cosas y lo matan. Bueno... ¿Tú está parejo? Logra equilibrar la partida. Que ya tiene... ¡Uy! Eso es súper buen castigo. El Funder cargado. 40% de un par de goles para Barbarogging. Otro sólido. Ok. El arcfire no va a conectar, pero eso es un match. Sí, es un match. Ok. Pasamos de... De muchas ventajas a no tener ventaja. A otra vez tener mucha ventaja. O sea, literalmente se están quitando un stock para cada uno. Cada uno. Cada toque es un stock. Bueno, sí. Esto parece Skullgars. Eh... Uy. Ese combo de Dr. Moon... Custom combo. Un poco custom, la verdad. Pero estuvo bueno. Otro custom combo en Town on City. Y se lleva la stock por un mal día y de Daniel. Y estaba absolutamente igual. O sea, stock tío y vuelta, de verdad, esto parece otro tipo de juego. Esto parece otro tipo de juego. Eh... Fue mal día y de Daniel, también lo digo. No, 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 no. Ese vaker no creo que debería haber matado, la verdad. Ese raro error de Morrocoyol. Ok. Error muy raro. Buen texco parte de Morrocoyol. De Morrocoyol. Sí. Partida bastante pareja en este momento. Está a favor de Dr. Moon, en teoría. Lo tiene fuera de escenario. Lo malo... Lo malo... Me ha dicho a mí que él no le gusta o no le ve sentido a salir a llegar a Roy. Yo tengo mis dudas al respecto. Yo también. Porque al final... ¡Uy! ¿Está muerto? ¿Es Morrocoyol esto o no? No, no, porque no le pegó el verde. Porque los trens de Roy son... Lo mató, lo mató. Eh... El problema principal de Roy es que su movilidad es espantosa. Exacto. No es una movilidad aérea. En mi opinión, dejarlo para el stake es buena. Claro, pero lo que usualmente tú puedes notar en Morrocoyol es que una vez que tú sales buscando él te lanzas al aéreo en la cara enseguida. Claro. Y llevarte un aéreo en Roy nunca es bueno. Obviamente te voy a lanzar aéreo, pero... Creo que hay formas de... De guardearlo más seguras. La primera fue para... Morrocoyol. Bueno, los castes, nuestros nombres son... Brain... Y Roar... ¿No? Si escuchan algo por ahí es que... Raúl está jugando su teléfono. Un comentarista de calidad. No, mi teléfono está mudo. Ok. Partidas. ¿Cómo? De Falco para comenzar. Buen drag now. Y... Se quedan 36%... Un poco menos de lo que esperaríamos seguir. Sí. Mucho más de lo que verías con cualquier otro personaje, pero bueno. Vaquer... Vaquer... Da un R y no conectamos nada. Fijando. Castiel. Es muy poco profesional el topar. 58%. Pero que ojalá Falco tiene un... Está más simple. Y... Te digo algo. Hay algo... Un problema grave en Bo. Se está comiendo todos los Arfire y todas las otras. Objetivamente, sí. Porque... Cuando repites... Está jugando... Muy buena. Muy buena. Pero... Los poneses de... Daniel le están siendo fulminantes. Si rentas salir a buscar a... Uy. Noisotech. Lo puede matar. Uy, qué bueno. Alguien va a morir. Ok. Efectivamente. Ah, claro. No tiene el libro verde. Si es verdad. Que se gasta. Bueno. Eh... Volvemos casi que a neutralidad, ¿no? Uy. Estos más de Daniel. Bastante arriesgado. Pero muy buen buscado, la verdad. 55%. La ventaja no es masiva. Falco tiene muy buenas damas. Input. Puede hacer aquí un combo interesante. No logra hacer nada especial. Busca un edgeboard. Optil. No lo... No conecta el reflector. No conecta el reflector. Buen sideb. Buen backer. Bueno. Esto está muy bien para Bons. Eso es. Excelente. Muy buena presión. Igual vuelve a robar. Sigue teniendo... Bien. Que buena buscada de parte de Dr. Bons. Excelente ser por parte de Dr. Bons. Dr. Bons. Dr. Bons. Dr. Bons. Bueno. Ya le saco una top de ventajas. Casi entera, además. Es muy buena ventaja. Ok. Viene Morrocollo con su setop. Buen sideb de parte de Dr. Bons. Ese reflector me gustó bastante. Tiene todo para ganar los bolígrafos en este momento. Ok. Lo tiene para el escenario. Aquí me parece que no lo va a buscar. Ok. Ese forward es más. Bastante forzado. Pero a mí me gusta ese forward es más. Cuando no... Lo traicionaron al reflejo y aquí va mal. No, no. Cuando lo haga. Tuvo mal timing. Realmente. Creo que eso sí era... No sobrevive. No sé qué dice. Le acaba de regalar el... Le acaba de regalar el stock. Le acaba de regalar el stock. No solo. No ha llegado. Y además se notaba. Pero bueno. Ahí está Morrocollo buscando el pro... Tu espada. A mí no me parece buena idea. Por un ítem. Gastarte todo tu... Tu espada de trueno. No sé cómo se llama. No sé qué dices tú. Uy no. Le acaba de fallar el... El downbill. Le meten un... Un castigo por regraviar el ledge. No es buena partida. Aparte Dr. Bons. No. ¿Puedes hacer el offset? No es un super offset. No es un super offset. Porque bueno. Actualmente Dr. Bons es top 10 del país. Sí. Pero igual es offset. Obviamente offset. Obviamente offset. Obviamente offset. Obviamente offset. Obviamente offset. No es tan... Tanto la diferencia. Se lleva el rickety. Este es el momento especial. No nos patrocina hasta hoy. Pero bueno. Aquí estamos. Vamos. Voy a poner un emote aquí en... En Twitch. Pongo un emote ahí. He visto que Aragua a veces viene a la cara acá. No. Aragua a veces hace tu torneo. Creo que hay uno pronto, ¿verdad? O es cosa mía en Aragua. Sí. Siempre. Siempre. Pueden buscar en Aragua. Ok. Están preguntando. Sí. Maracay suelen hacer torneos. Al menos una vez antes. En todo caso. Ótimo dos. Si están pendientes por Smash Bros. Esto la van a conseguir. Igual. Relativo torneo. Si quieren venir a algún torneo. Están nuevos. Eh. Y son de otra parte del país. En casi todas las regiones. Quitando Zulia. Hay gente que viene. De vez en cuando los torneos. Sobre todo más importantes de carácter. Así que pueden hablar por el grupo. De Facebook. Tenemos un grupo de Facebook. Donde organizamos todo. Bueno. Seguimos con la partida. Morrocoyot tiene una buena ventaja. ¿Te gusta Smashfield? Me dijo. Que según Morrocoyot es Smashfield. Es bueno para Robins. Creo que sí. Creo que Daniel dice que es el mejor escenario. Ajá. Lo olvido. ¿Qué? Yo. He hablado con. Algún jugador de Robins. Y me dicen que a ellos le gusta más baterse. Me sorprende esta decisión de Daniel. Pero. Realmente ambos son buenos. Sí. Yo creo que ambos son buenos. Obviamente. ¿No? Y. Uf. Que buen. Que buen set. En parte de. Doctor Bob. ¿Eh? Pero no. La verdad es que la ventaja de Daniel es interesante. También te digo. Esta ventaja es un poco relativa. porque falco el porcentaje nunca está extremadamente en desventajas por eso acaba de meter un espal y se acaba de llevar el stock y está en otra vez igual entonces no hay que confiarse es un personaje peligroso siempre igual que robin ojo no son personajes peligrosísimos no tienen tan buen neutral poder decirlo de una forma verdad pero lo compensan con tener unos set up y unos daños bastante interesantes buen reflector me gusta el uso de reflector de doctor mo lo voy a decir así de claro para simplemente meter más presión a daniel se nos está usando como para respetar proyectiles sino para conectarles muy buen sector a remontar para remontar y no le está dejando jugar a daniel porque eso es pero bastante desesperado bastante dudoso también está un poco nervioso esto es mejor de tres aquí sacó la partida creo que es mejor detrás porque así lo dejaron así en el anterior bien el cuarto pero no tiene tiene la ley de ser activa pero no tiene puede sanar no tiene todavía gasolina uy ese gran fallo falla todo ahí los dos andas de separa eso fue muy te gusta esa idea de votar la espada ahorita tenía poca carga pero la otra es lo vi votar la espada como con la mitad de la carga para tener el ítem como no sé no me encanta la verdad no es que no está utilizado con robin la verdad es uno de los personajes más extraños para mí en todo el juego partida sumamente pareja en este momento sí la verdad es que está muy parejo esto está cerca de los dos a mí esto me parece esto es cuestión de un par de interacciones y ya parado uy ese es más siempre bueno no va a llegar a matar uy ese es ok ahora sí está aventajado el morcoyo porque aquí ya puede matar con una buena set ahí no 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 consiguió el set todo eso era su combate factor no se recorre y se lleva la stop morrocoyo y gana 2 a 1 también hay que decir algo doctor más jugó muy bien hay que darle el mérito